saludito mi gente hoy tenemos un artista invitado nuestro amigo jorge sanjur nuestro amigo de sanjur buenas tardes cómo estás para mí es un honor tenerlo aquí en la cámara de josé luís tv que nos trae hoy para el público que nos trae hoy que nos va a cantar don jorge sanjur bueno antes de todo saluda a todos los oyentes que visitan tu página ya tenemos un tema muy bonito de una compositora panameña una capitana música de ella misma interpretada por ella misma y yo digo que ahorita a mi voz le tenemos este tema la conocí en la playa mi número te di al verme me flechaste me enamoré de ti no sé si fue tu nombre lo que me encantó o tu linda sonrisa la que me enamoró hace apenas unos días que ella a mí me escribió calaste en mi mente y con tanto amor mi corazón es necio sigo pensando en ti y yo pensando en ti pasaron tantos meses tratando de alcanzarte sentimos la atracción sentimos la atracción nos dimos muchos besos tan llenos de pasión tratando de encontrarnos la 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 así nació el amor así nació el amor ahora que mi mente no piensa más que en ti tratando de amarte queriendo ser feliz ahora que mi mente no piensa más que en ti tratando de amarte queriendo ser feliz también me preguntaste casado tú estás yo respondí en silencio casada tú estás también tú me dijiste no me llego no me llego hay atracción pasaron tantos meses tratando de lloverte te daba tantas vueltas huyéndole al amor al fin llegó el momento que no vimos los dos te amé y tú me amaste la 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 con tan loca pasión ahora que mi mente no piensa más que en ti tratando de amarte queriendo ser feliz ahora que mi mente no piensa más que en ti tratando de amarte la 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 queriendo ser feliz jose tv muchas gracias mi gente